De la orden, me queda uno La carta La firma un tal pobre soldado de Cristo Ah, nuestro misterioso socio Durante un tiempo esperaba que fuera Basim Quien nos daba los nombres de nuestros objetivos Entonces parecía lo más probable Solo hay un modo de descubrir la verdad Gracias, Gizam Yo me ocuparé de esto Vamos a ver Gracias, Gizam Gracias, Gizam Vamos a ver Gracias, Gizam Gracias, Gizam Wow, eh? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, hola No quiero molestar, pero estoy buscando a alguien ¿Y quién es ese alguien? No lo sé Exactamente Será por eso que no lo has encontrado Pero puedes quedarte por aquí Si quieres Gracias Gracias ¿Todo bien? Sí, me gusta Sí, me gusta Se hornean rápido Porque son muy pequeños Del tamaño de un puño Así que no te despistes ¿Y la mantequilla? ¿Y la mantequilla? ¿Tengo que untarlos? No hace falta No hace falta La mantequilla la comeremos luego Estoy deseándolo Bien Te dejo entonces Si me necesitas Estaré aquí al lado Haciendo la colada Esto es muy distinto A vuestro antiguo oficio, señor Aquí soy un invitado Ayudo con las tareas diarias Me encargo de los pasteles A cambio de una cama ¿Y no se les hace extraño Dar órdenes a su rey? ¿O no lo sabe? A nadie beneficiaría Que lo supiese Leí vuestro mensaje Os tomasteis muchas molestias Para haceros pasar Por el pobre soldado de Cristo Incluso os enviasteis A vos mismo Una de esas cartas En Winchester Sois muy astuto La orden quería matarme Debía ser cuidadoso En ese momento Dijisteis que no sabíais Nada de la orden Pero ya lo sabíais todo Sus nombres Sus planes ¿Damos un paseo? Te veo bien Eivor Lo estoy La guerra ha terminado Y mi asentamiento prospera La guerra no ha terminado Simplemente has dejado de combatir La gente sigue tramando planes En tabernas y dormitorios Ya lo verás ¿Y vos cómo estáis? ¿Os vais haciendo a la idea De ser alguien común y corriente? Estoy bien Mejor de lo que esperaba El exilio me ha enseñado A apreciar la tranquilidad Cada mañana me despiertan Los rayos del sol Y el canto de los cormoranes Me baño en las frías aguas Del pantano Como de los arbustos Y bebo de un cubo Es una buena vida Sencilla Feliz Es una forma de verlo Nunca había estado tan al oeste Hay mucha paz en estas tierras Y calma He hecho este largo viaje Para escuchar un nombre ¿Quién es el gran maese de la orden? Puedes decir a tus amigos Que he purificado Inglaterra Tu trabajo está hecho ¿Vos? Nunca quise ocupar El cargo de gran maese Lo heredé de mi hermano Y este Lo heredó de mi padre Profanadores de la grandeza de Dios Yo era su maestro Pero los despreciaba Goodwin y yo pusimos en marcha un plan Para acabar con la orden Pero mis problemas con los daneses Retrasaron el plan Vuestros problemas con esta danesa Provocaron su desaparición Eres del norte, ¿verdad? ¿Sois muy perspicaz? Tienes mi gratitud, Eivor Por ello Te entrego esto La llave de mi estudio Para que puedas comprender mejor El bien que has hecho Al destruir la orden Has allanado el camino Para una idea Una que es superior Una orden divina y universal Inspirada por Dios Para beneficio del hombre Con un pobre soldado Al frente Lo quisieses o no Has salvado a Inglaterra Deja que Inglaterra Te salve a ti Inglaterra ya no existe Sois el último de sus reyes Pero No tenéis reino Mira alrededor La obra de Dios es asombrosa No se puede ignorar Ni resistir Con el tiempo Quienes acepten a Dios prosperarán Quienes se resistan a Él Desaparecerán Si te quedas en Inglaterra También tú estarás a su servicio Algún día Oh, maldita sea Los pasteles se han quemado ¿Dónde está ese hombre? Jovencito ¿Dónde te has metido? Vaya Creo que esta noche Me va a tocar lavar la ropa No sé si volveremos a vernos Eivor De igual a igual Gobernando tierras Quizás Aquí estoy señora Ya voy Alfred me dio la llave De su estudio En Winchester La llave de Asheret ¡Ajera! ¡Ajera! ¡Ajgir! ¡Ajera! ¡Suscríbete! 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 La canción es de un punto de vista. ¡Suscríbete! ¡Muñérez! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Somos bienvenidos ahora en Winchester? Tendremos que comprobarlo por las malas. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Winchester! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! 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 Pues... oficialmente.. ¡Hemos terminado con la orden! Voy contigo ahora, un segundo. Vale, os contaré. Pero solo porque tenéis un gusto impecable. Vamos a ver. Eivor, ¿tuviste oportunidad de ver a Basim en Noruega? Dijo que se uniría a ti, pero tú estás aquí y no sé nada de su paradero. Quizán te costará aceptar esto, pero Basim nos atacó en Noruega. Se quería vengar por algo que hicimos, real o producto de su imaginación. ¿Quieres decir que fuiste tú quien lo mató? Sigurd y yo. Sé que esto te resulta... No lo entiendo. ¿Por qué haría algo así? Quería a Sigurd, te quería a ti. Yo tampoco lo entiendo. Quizá algún día lleguemos a comprenderlo mejor. Ahora solo puedo decir que lo siento mucho. He eliminado a la orden de Winchester, aunque he tenido que colaborar con Alfred para hacerlo. ¿El pobre soldado te condujo hasta el rey de Wessex? ¡Qué extraño! Creo que ese hombre, o mujer, está jugando contigo. Toma a Hizan. Son las últimas insignias de la orden. Entre ellas, la del rey Alfred. ¿La del rey Alfred? ¿El pobre soldado te condujo hasta su guarida? Sí. Resulta que eran la misma persona. El pobre soldado de Cristo era el gran maese de la orden de los antiguos. ¿Traicionó a su propia orden? Fascinante. Más que traicionarla, la pisoteó. Siempre estuvo en su contra debido a su devoción por Cristo. ¡Gracias!